vamos a crear una página de agradecimiento para obtener más seguidores en nuestras redes sociales aprovechando los paneles que nos proporciona Builderall en el constructor cheetah bienvenidos a emprende con david mi nombre es david ochoa vamos a empezar para esto vamos a necesitar tres paneles vamos a utilizar dos paneles en blanco hacemos clic aquí donde dice panel en blanco dos veces y el tercero es el que vamos a utilizar para dirigirlos a nuestras redes sociales esto lo pueden utilizar al momento de que una persona descargue un recurso gratuito que se suscriban a su blog sólo por mencionar algunos después de agregar estos paneles en blanco vamos a dirigirnos en características y aquí vamos a utilizar este panel que es el número 3 hacemos clic ya que lo agregamos vamos a hacer uso de estas tres cajas vamos a empezar con el primer panel que es el que tenemos aquí arriba lo seleccionamos y lo vamos a hacer más pequeño este es el límite para reducir el tamaño del panel ya si queremos ajustarlo nos dirigimos en editar en tamaño y aquí donde dice altura mínima lo vamos a cambiar lo reducimos de 200 a 148 y ahora sí ya nos permite hacer más pequeño panel aquí nosotros podemos colocar un mensaje de agradecimiento por habernos proporcionado sus datos escribí gracias por suscribirte y para que se vea más atractivo vamos a cambiar los colores de panel nos dirigimos en color configuración del fondo y lo cambiamos a degradado de esta forma no tenemos que subir una imagen y a la vez hacemos más atractivo nuestra página de agradecimiento si no tienes idea de qué colores utilizar para el degradado te recomiendo esta página web que es el que aparece en pantalla aquí vamos a buscar un color que nos agrade de preferencia utiliza los colores que estén acorde a tu marca o los colores que conforme a tu marca o los colores que conforme a tu marca o los colores que conforme a tu marca. Vamos a utilizar este ejemplo hacemos clic y vamos a utilizar color silla tomamos este extremo y este otro y ya tenemos los dos códigos de colores ahora sí regresamos al constructor chita seleccionamos el primero y cambiamos el código nos dirigimos al segundo y ya tenemos el color del encabezado de agradecimiento esto lo podemos cambiar a un color blanco lo que es el texto solamente tenemos que hacer doble clic y cambiar de color seleccionando texto de color ya solamente lo centramos y de esta forma podemos seguir con el segundo panel en el segundo panel vamos a darle un efecto especial nos dirigimos en la parte superior en este primer icono lo seleccionamos y aquí nos da la opción de cambiar el color de fondo o seleccionar una imagen en este caso vamos a seleccionar una imagen voy a utilizar una de las imágenes que nos proporciona de igual forma puedes subir uno desde tu pc haciendo clic en seleccionar archivo como pueden ver tenemos varias categorías vamos a buscar una que esté relacionado a nuestro negocio aquí por ejemplo tenemos el de comida deportes aquí vamos a buscar uno por ejemplo vamos a seleccionar este guardamos ya que aparentemente no ha sucedido nada lo que hicimos fue cambiar el fondo de imagen de toda la página como todos los paneles están en color no se ve hacemos clic nuevamente en este icono para que desaparezca seleccionamos este panel nos dirigimos en editar nos dirigimos en configuraciones del fondo color fijo y aquí lo que vamos a hacer es transparentarlo ya aparece la imagen que nosotros seleccionamos lo podemos hacer más grande o más pequeño lo voy a hacer como este tamaño ahora para que no se pierda el texto que nosotros vamos a colocar aquí lo que podemos hacer es hacerlo semitransparente como por aquí de esta forma podemos ver lo que hay en el fondo y a la vez lo que nosotros coloquemos en esta parte también logramos que la imagen se desplace al momento de que nosotros hacemos scroll después escribirás un mensaje reforzando lo que van a obtener en tus próximos correos electrónicos aquí por ejemplo escribí ahora recibirás contenido de alto valor para y aquí se coloca de acuerdo al nicho al que uno se está dirigiendo hacemos doble clic y cambiamos esto neutral el tipo de fuente y el tamaño y hacemos más pequeño lo que es el panel y en el siguiente panel vamos a colocar nuestras redes sociales aquí ya escribir la llamada a la acción sígueme en mis redes sociales y en cada uno vamos a colocar las redes sociales en las cuales nosotros tengamos presencia y también en el cual tengamos actividad eso es muy importante aquí por ejemplo hago doble clic para colocar la primera red social podríamos colocar facebook en este otro podría ser telegram para que se unan a tu canal o a tu grupo así como también en whatsapp y en este otro que se suscriban a tu canal de youtube vamos a colocar los iconos de cada red social seleccionamos una imagen editar cambiar imagen aquí lo que vamos a hacer es dirigirnos en iconos y hasta abajo vamos a encontrar social network y aquí los tenemos podría elegir este aquí está el de facebook y hacemos lo mismo con los otros dos aquí está el de instagram y por último el de youtube aquí está aquí se movió un poco podemos hacer que aparezca la regla para que de esta forma los podamos alinear ya en cada red social puedes colocar una breve descripción de lo que van a encontrar en el caso de youtube es como hacer las cosas en instagram podrías mencionar que compartes tips o alguna guía y en facebook podemos utilizarlo para tener un contacto directo con los suscriptores guardamos ahora necesitamos colocar los botones para que las personas hagan clic agregar elementos buscamos botones aquí está elegimos uno para facebook podemos trabajar con este lo seleccionamos y es importante que lo dejemos caer dentro de la caja aquí está aquí vamos a acomodar y hacemos que aparezca una regla seleccionamos el que tenemos aquí al lado para tenerlo como guía y ahora sí al utilizar estos paneles vamos a tener como ventaja en tener ya un orden incluso para la versión móvil si nosotros creamos estas cajas a partir de cero tendríamos que reacomodarlos miren se los voy a mostrar nos dirigimos a la versión móvil y así es como está quedando la versión móvil y esto es lo que les estaba mencionando el único que vamos a tener que acomodar es el botón lo que es la imagen el título de la imagen y la descripción ya están ordenados seleccionamos el botón para colocarlo abajo y de esta forma se vea mejor aquí seleccionó el texto para cambiar su tamaño si queremos que el texto quede más centrado nos dirigimos en editar elemento nos dirigimos en el menú hasta la última opción que dice avanzado y vamos a buscar la opción que dice parte superior lo voy a dejar en 45 de esta forma ya lo tenemos más al centro podemos hacer lo mismo con el texto de gracias parte superior y lo centramos y ahora sí vamos a regresar a la versión de escritorio ya aquí lo único que se tiene que hacer es colocar el link de tu red social nos dirigimos en establecer enlace y aquí colocas la url y esto mismo aplica para cada uno si te ha gustado este vídeo agradezco tu like te invito a que te suscribas emprende con david y si todavía no tienes una cuenta de builderall en la descripción del vídeo vas a encontrar un link para que puedas crear una cuenta y probar todas las herramientas de builderall también te invito a ver el vídeo en el cual muestro las herramientas que utilizo para crear un sitio web estoy seguro que te van a ser de mucha utilidad gracias hasta luego